¡Qué belleza de chupé de pescado, Carmita! Así es, mi querido Ángel, ¡qué ricura! ¡Qué delicia! Miren cómo quedó nuestro chupé de pescado, mis amigos. Ustedes quieren saber cómo se lo preparó, así que no puedes perderte ese tremendo video con Carmita Mocha en un chupé de pescado. Regresamos para empezar a la cocción de todo esto, ¿cómo se lo hizo? ¡Mi Carmita! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¡Qué bien volverlos a ver! Ok, les comento que tenemos al día de hoy un riquísimo plato, un chupé de pescado. ¡Qué rico, mis amores! ¡Con este frío! ¡Qué belleza! ¡Chupé de pescado en este frío! Sí, es para que se levante, para que se levante. ¡Muy bien! Miren, vamos a hacer un pequeñísimo refrito, vamos a empezar haciendo un pequeño refrito, vamos a ponerle aceite y colocando también achotito, achotito. ¡Miren, ya está calientita la olla! Por aquí yo tengo ajo picadito, tengo unos cuatro dientes de ajo, picadito bien. Vamos a refreírlo ahí al ajito con el aceitito para que no se... Primero, pero para que no se nos esté quemando, ya que no se nos quede. ¡Cuidado! Que se refría bien, que se refría bien. Y le vamos a colocar, yo tengo aquí cebolla colorada, cebolla blanca y pimiento verde, picado en cuadritos chiquitos. De un buen refrito no le queda mal a una, a esta sopita de chupé de pescado. Un chupé de pescado, ¡qué maravilloso! ¡Qué rico, oiga! Nunca he probado yo el chupé de pescado, pero vamos a ver qué tal le queda a usted. Vamos a ver. Bueno, y esta comida es de la costa, ¿no? Sí, los amigos de la costa. Nosotros siempre estamos haciendo cocina pues de todos los campos, la costa, sierra, oriente. Cuidado a mí me hagan en las orejas, si lo hago mal. No, no, ya no sé, vamos a hacer los alpayacos también, que son una delicia también. ¡Qué rico! Relleno con olor y arroz. Ahí viene una mixtura de sabores. Miren, vamos a condimentar con un poquito también de sal, salsita a gusto. Le vamos a poner comino y también pimienta. Un poquito de comino, no mucho, un poquito. Y le vamos a poner un poquito de pimientita. Un poquito, un poquito. Y vamos a ponerle orégano. Orégano, qué belleza, qué rico. Todas estas, ¿cómo se llaman las especies que se le ponen a mis amigos para el chupé de pescado? Muy bien, termito, una bella de frito. Ahora sí viene. Miren, tengo aquí maní, pasta de maní, miren. La pasta de maní es la parte esencial en mi chupé de pescado, mis grandes amigos. Pero si usted es alérgico, lo puede omitir. No pasa nada, mi querido. No, pues chupé con maní, no es chupé, pues termita. Sí, pero aquí personas no pueden comer. No, pues chupé, chupé con maní. Chupé, chupé, no te vas a un cuento. Chupé, chupé. Muy chupé, te quiero este, creo. Ya me chupé una recién. Miren, le vamos a poner un poquito de agua para diluirlo al manícito, ya, por completo. Para que te da un buen deslito ahí. Esta candela está muy brava, ¿saben? Le cuento. Está bien brava, pero no está muy calurado porque como está haciendo frío, está perfecto. Paso a paso este chupé de pescado. Queremos enviar saludos cordiales hasta Quito. A nuestra seguidora, fiel seguidora, Leslie Huancas. Con mucho gusto, saludamos a toda la familia por allá que nos sigue y nos comparte en nuestros contenidos. Así también queremos mandar allá en Ecuador, allá a la parte de Quito, la capital del Ecuador. A nuestra fiel seguidora, Jenny, Jenny Valareso, que también es fiel seguidora nuestra. Una fan número one. Vean, mis amigos. ¿Cómo va quedando esto? ¡Exlicia! Esto se ve delicioso, mis amigos. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Miren, ya está diluido nuestro manisito. Aquí le vamos a colocar, yo me he conseguido unos huesitos, miren. Huesitos, huesitos, miren. Huesitos, así que le vamos a poner ahorita, en este momento le vamos a poner todos nuestros huesitos. Que salga con bastante saborcito. Miren ese hueso de pescado, mis amigos. Y aquí le vamos a agregar agua. Agua nomás al clima, no está caliente. Muy bien. Eso. Y vamos a dejar que se venga a cocinar los huesitos con la agüita. Para que quede súper, súper rico nuestro caldito. El agüita, miren. Pues desde aquí, ¿von? Ah, no, perfecto. Falta esa ramita, ese tonguito de hierbas. Le vamos a poner una ramita de culantito. Y ahora sí, volvemos cuando esto ya esté cocinadito. Tenga saborcito. Un sabor, un olor riquísimo a nuestro chupé de pescado, mis amigos. Así es, mis amores. Muy bien, carnita. Qué belleza. Miren, cómo hierve este chupé. Muy bien. Mientras, miren, va hirviendo, se nos va haciendo un poquito de espumita. Eso vamos a ir retirando poquito a poquito, ya. Ya, muy bien. Y vamos a dejar que se siga cocinándose. Solo retiramos toda la espumita. Qué belleza para este frío, este chupé de pescado, madre bendita. Y esto los levanta al Juan. Y esos huesitos, esos huesitos son los que le dan el sabor, pues. Sí, sí. Qué belleza. Qué belleza. Qué comida más natural, orgánica, mis amigos, que se sirven en el campo. Por eso muchas personas viven muchos años porque tienen buena alimentación. No tienden a contraer malos momentos de salud, nada. Todo es orgánico y natural. La mejor comida es la del campo. Vamos a dejar que se siga cocinando para venir con los ingredientes que hay que ponerle, ya. Ok, volvemos. Muy bien, carnita. Ya ha pasado un cierto tiempo, mi Anthony, que se está cocinando nuestros huesitos. Miren, nuestros. Vamos a retirar el tallo del culantro. La belleza. Miren, a los huesitos los retiramos o los podemos dejar también ahí. Sí, déjate, nada más hay que seguir ahí dando sabor. Dando sabor y color. Ay, no, no, no. Es que esto va a ser mejor de rechupete, Carmina. Soy sincero. Ya le estoy viendo que tiene una pinta buenísima de esta sopa, de rechupete. Buenísima, buenísima. Miren, vamos a ponerle aquí tengo una zanahoria picada en cuadritos. Qué rico zanahoria en cuadritos. Así es, mi Anthony. Qué belleza. Y también le vamos a colocar papita. La papita también me ayudará para que le dé espesor a nuestra chupella. A nuestra chupella. Chupella y elaboración. Qué belleza. Mire, mi Anthony, tengo yo chupelito desgranado y entusitas. Le vamos a colocar igual los de las dos opciones. Mira, chupel, qué rico chupel este. Y entusita, como decimos. Y entusita, qué belleza. Este chupé de pescado, mis amigos, lo van a querer hacer en casa porque esto es una belleza de sopa. Chupé de pescado. Y queremos sembrar saludos, muchos saludos a todos nuestros amigos allá en Manaví, allá en Calceta, allá en Olmedo, allá en Porto Viejo. Qué belleza, qué belleza, todos nuestros seguidores. Vamos a taparlos y volvemos con nuestro pescado y lo vamos a hacer en una preparación. Volvemos. Muy bien, mi carnita. Mis amores, a este pescado que está aquí lo vamos a cortar con mucho amor. Lo vamos a cortar para hacerlo en trocitos. Qué belleza. Pueden conseguir corvina, tollo, no hay ningún problema, mis amigos, que esto es lo mismo. Y ahí le vamos a colocar salsita. Y un poquito de pimientita. Pimienta, qué rico, carnita, esto. Ustedes saben que el pescado es bien delicado, bien suavito y hay que tratarlo muy bien. Qué rico pescado. Oigan, hoy sí vamos a comer, qué lindo, la bendición de mi Dios, carnita, ¿sí o no? Así es, mi querido Andro, mire, lo deponemos por los dos laditos, los adobamos bien por los dos laditos. Cuando menos, el día que menos empezamos a comer, más comemos, gracias a Dios. Así hacemos con toditos, con toditos, con toditos. Muy bien. Y aquí yo tengo en esta piedrita, ajo chancado. Le vamos a exprimir un poquito de limón. Limón, se tienen harto. Es harto, es que es limón del bueno. Voy a meterle mi manito, igual ya las tengo. Y aquí vamos a ponerlos, el pescadito todito, bien adobado. Qué rico, hermanito. Vamos a adobar ese pescadito. Y este pescadito, miren, ya ha terminado de ponerle el limón con el ajo, lo vamos a pasar por la harina y lo vamos a freír por completito, ya, bien frito. Qué belleza. En abundante aceite. Regresamos. Muy bien, mi carnita, qué belleza quedó quedando ese chupé de pescado, carnita. Y ya ha pasado un buen tiempo, miren, ya se cocinaba el chuperito, la zanahoria y la papita. Voy a ponerle cremita de leche caliente. Crema de leche, qué belleza, vean. Ay, 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 esa crema de leche. Y se le da un toque especial, un toque especial. Y para finalizar, vamos a ponerle culantriti, perejil, mi querido. Para aromatizar el chupé de pescado. Qué belleza, carnita, qué rico. Miren, mis amigos, qué, esto, ay no. Este es un plato, mis amigos, que ustedes van a probarlo cada día. Qué belleza. Miren, ya sí quedó nuestro pescadito, lo que lo hemos freído. Miren cómo quedó. Ay, 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 qué rica. Si desean, le pueden poner un poco aquí en la olla y otro poco para decorar nuestro plato. Muy bien, mis amigos, entonces, ¿y ahora? A servir. Ok. Entonces, carnita, ahora sí, lo que más le gusta, carnita, lo que más me encanta, qué belleza. Miren, mis amigos, qué rico. Dos chocitos. Ay, qué belleza eso. Ahora sí se va a poner en onda, mi Antonio. Ay, carnita, con este levanta muertos, pues. Este es un, para un, un enguayabado. Ay, 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 para otro día de una buena resaca, Dios mío, que eso sí que es, cosas serían. Y lo puede poner con limoncito, con limoncito, esto es con limoncito. Ahí le puedes poner también el pescadito, qué rico, para una buena presentación, qué belleza. Eso, niña, ay, mi carnita, qué delicia. Vamos a poner adentro o en la esquina. Ay, ya va a andar, afuera, mi chiquita. Montaditos, montaditos. Ya, ahí nomás, basta, carnita, qué rico. Mis amigos, esto fue un chupé de pescado y vamos, ahora sí, a probar. Uy, mis amigos, chupé de pescado. Vamos a ver qué tal le quedó a Carmita, este rico chupé de pescado. Vamos a ver. Pruebe, mi Antonio, pero colóquenle limoncito también, mi Antonio. Está calientito, calientito. Me quemé la boca, qué rico, miren, mis amigos, vean. Miren, este pescadito aquí, esta colinita, qué rica, vean. Uy, qué rico, y eso que está, que sale humo, humo. Con el hombro, y con el hambre que se maneja. Y este es el frío que está, vean. Mis amores hermosos, qué rico. Mientras Anthony disfruta de su chupé de pescado, yo los invito a que te lo prepares en casa y me escribas en los comentarios qué tal te pareció. Y etiquétame. ¡Vamos allá, mis amigos! Esto fue profesor en el campo y con amor para todos. Todos ustedes, espero que te haya gustado. Super pescado preparado. Los quiero muchísimo, gracias por ese apoyo infinito, gracias. Dios los bendiga siempre.